Música Música Marcelo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Santos Acelero! ¡Santos! 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 Yo no quiero morir, yo quiero vivir 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 Es más pena yo tengo ahora en mi voz Que me estoy querendo gozando Yo no quiero morir, yo quiero vivir Yo quiero vivir, yo quiero vivir Yo quiero otra vez vivir Yo quiero otra vez vivir Salamoroy Salamoroy Salamoroy